El receptor puertorriqueño Yadier Molina de los Cardenales encabezó la lista de los cuatro peloteros latinos que consiguieron el premio de guante de oro. Junto a Molina, que lo ganó por quinta vez en la Nacional, también estuvieron los dominicanos Robinson Cano de los Yankees y Adrián Beltré de los Vigilantes, ambos de la Liga Nacional. Cano los ganó por segunda vez como intermedista, mientras que Beltré lo hizo como tercera base. El venezolano Carlos González ganó su segundo premio como jardinero izquierdo de los Rockies de Colorado en la Nacional. Dentro de la americana, Mark Teixeira de los Yankees lo recibió por quinta vez como primera base. Los Orioles tuvieron a tres ganadores en la americana, el equipo con más guantes de oro. Mientras que los gigantes, campeones de la serie mundial y que jugaron una gran defensa, no tuvieron a nadie entre los premiados por los pilotos y entrenadores de las grandes ligas.